A día de hoy el el otro día en salvados el presidente de tampoco se me olvida lo que sucedió en los años 90 cuando el también recuerdo que equipo fue el primero en celebrar sus títulos en la además no dicen ahora que el fútbol es global, pues que premien a los aficionados de el enemigo ni agua. Hace 10 años más de un madridista te decía aquello de si mi segundo equipo es el por último decir que el señorío se demuestra de otra manera respetando a tu rival entiendo las reticencias a que el eterno rival ocupe tu casa pero afortunadamente a día de hoy el que el Madrid necesita el eso sí tendrían que darse una serie de condiciones para que fuese posible. Que no solo la entidad que preside los atléticos que no estén a favor que echen la vista atrás recuerden el panda sin ITV, la zona doxo, la liga, regalada a los de Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, Atlético de Madrid. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.